...hoy la Unión Sindical Obrera en muchos territorios... ...en muchas partes del territorio nacional... ...os puedo leer que Galicia, Euskadi, Comunidad Valenciana... ...Valencia, Madrid, Canarias... ...Extremadura, como es el caso, Andalucía, Castilla-La Mancha... ...y otras que por horario, por fecha concreta... ...lo van a hacer en otros días, tres de ellas... ...hemos iniciado las concentraciones... ...es el inicio, simplemente vamos a ir a más... ...lógicamente el otoño caliente al que nos referimos... ...pudiera llegar a una huelga general en el sector... ...lógicamente dependerá, como era el inicio de la conversación... ...mucho de la negociación colectiva... ...de que nos entendamos, de que se entiendan... ...los que verdaderamente tienen la culpa de esto... ...las administraciones públicas... ...el principal contratista de la seguridad privada... ...se pagan con el dinero de todos los ciudadanos... ...es lamentable... ...que tengan el criterio de contratación... ...cuando puntúan un contrato de trabajo... ...se puntúa en torno a 100 puntos... ...pues el 80 puntos o 90 puntos va en el precio... ...los derechos sociales... ...quedan meramente reconocidos con un 10 o un 20%... ...es vergonzoso, de verdad... ...ellos van, la administración saca un concurso... ...pone un precio... ...hay un mínimo y hay un máximo, lógicamente... ...se ajustan al mínimo... ...las otras empresas que cumplen con el convenio colectivo... ...no pueden llegar al precio... ...que entra esta empresa... ...la otra empresa, una vez dentro... ...bueno pues ahora... ...aplico mi convenio colectivo... ...o simplemente... ...le quito las pagas porque quiero... ...reducen pagas extraordinarias... ...de las que tenemos estipuladas en convenio... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...el caso del PRAC, te refieres a él... ...es simplemente la punta de la lanza... ...que se ha iniciado con estas movilizaciones... ...ha sido muy puntual... ...en el aeropuerto ha sonado mucho mediáticamente... ...pero no solamente era ahí... ...ya habían anunciado en otros aeropuertos... ...en otras infraestructuras críticas... ...como estoy anunciando con anterioridad... ...esto es el inicio... ...una simple concentración... ...más adelante... ...podríamos llegar a una huelga general... ...en el sector... ...que nos afectaría a la ciudadanía... ...desgraciadamente no es nuestra pretensión... ...nuestra pretensión es que se nos respeten... ...los derechos laborales... ...que tenemos reconocidos en un convenio sectorial... ...única y exclusivamente.